Fui a esta competencia en Ecuador justo para buscar la clasificación al mundial y todo salió como lo planeé y pude lograr la clasificación. ¿Cómo es la preparación de un triatleta el día previo a una competencia? Yo he escuchado a otros triatletas, a maratonistas, pero hablo de la preparación mental porque muchas veces todos han coincidido que al margen del entrenamiento físico, al margen de la alimentación y el descanso, que por más que hayas entrenado mucho, durante la competencia presentan cosas y uno que la mente tiene que estar fuerte. Se presentan cuando uno se pregunta, uy, ¿y cuánto más falta? O si es que me harán los músculos, si me hará esto, el resto físico. Entonces, ¿cómo te preparas mentalmente antes de la competencia, el día antes? Bueno, uno ya sabe cómo ha llegado a la carrera por la preparación que ha tenido y muchas veces, la mayoría de veces durante el entrenamiento, llegas a límites mucho más duros de los que vas a llegar en la propia competencia. Entonces, por ese lado ya has trabajado esa parte mental, pero para mí es súper importante, por ejemplo, visualizar toda la carrera que voy a hacer. O sea, verme como que todos los giros que tengo que dar en el agua o en el lago, luego ver, tipo, visualizar el circuito de ciclismo, para eso tengo que haberlo conocido un poco también, igual en la carrera, ¿no? ¿Conocías el circuito de Manta? ¿Llegaste a...? Lo llegué a conocer un poco, sí, pero en esta carrera nos sorprendió que fue una sola vuelta de 90 kilómetros, por lo que fue súper difícil poder reconocer los 90 kilómetros, no eran varios giros. Entonces, sí vi más o menos cómo era el circuito, pero no lo pude ver todo completo. ¿Y no es mejor eso? O sea, yo digo, para el entretenimiento del atleta, que en vez de hacer varias vueltas, que solamente sea una, pero obviamente el paisaje sigue siendo distinto porque estás recorriendo diversos sitios. ¿O tú prefieres que sean varios giros? A mí me gusta que sea un giro. Claro, como favor. Me gustó que sea un giro, pero también me parece bonito cuando son varios, porque eso da la oportunidad de que las personas que están viendo la competencia te vean pasar varias veces y te den ánimos y todo eso, ¿no? ¿Y eso te gusta, te nutres? Porque a veces uno dice, ¿no? El teatrita está tan concentrado y tan enfocado en lo que tiene que hacer que a veces se abstrae. Eso no es así. A ti sí te, por ejemplo, influye en tu desempeño el hecho de que sientas que te están dando vivas o que te están diciendo si se puede, una más. O sea, hay momentos en los que cuando sí estás como que haciendo un esfuerzo súper grande puede llegar como a incomodarte que te estén dando un ánimo muy así como fuerte. Pero sí, de todas formas es súper, o sea, enriquecedor tener un pueblo, porque esto fue como todo el pueblo de Manta que salió a las calles y se puso a alentarnos. Entonces sí fue súper, súper lindo, para nada incómodo ni nada de eso. Y cuéntanos de tu tiempo. Me dices que estás sorprendida del registro que al final tuviste en esta competencia en Ecuador. Sí me sorprendió bastante porque la verdad es que el circuito nos sorprendió a todos porque nos habían dicho y nosotros habíamos visto que era algo plano, sin muchas subidas. Y cuando llegamos ahí, todos los 90 kilómetros de ciclismo eran con subidas y bajadas. O sea, nunca te dejaban agarrar un paso y poder mantenerlo. Agarrabas un paso y te tocaba una subida y después una bajada. Y un viento súper, súper fuerte que también nos afecta mucho a los que tenemos que hacer la parte del ciclismo, ¿no? Porque te hace gastar más energía. Ahora, tú cuando haces ciclismo y generalmente las triatrones, digamos que no suele haber en el ciclismo un grupo compacto en esta carrera. Digamos que es de repente uno atrás de otro. ¿Y por qué hago la pregunta y la aclaración? Y en todo caso me corregues si estoy equivocado. Porque generalmente cuando uno de repente va atrás de otro, el de adelante te corta el viento, ¿no es cierto? Y no influye en ti. Pero en este caso, ¿podía pasar eso o no? Eras más o menos independiente, no había un grupo compacto. Ya, en estas carreras de larga distancia, que es desde medio Ironman y Ironman, no puedes ir atrás de la bicicleta del otro. Tiene que haber una distancia mínima de 7 metros entre uno y el otro. Y incluso para pasar a una persona tienes un máximo de 7 o 10 segundos para pasarlo. Porque dentro de las reglas de la competición está establecido que no puede ir un ciclista detrás del otro. Ah, qué interesante. Si no, todos harían eso, ¿no? Sí, bueno, y eso es algo que sí se da en las distancias cortas del triatlón. Claro, claro. Es verdad. Ahora con este nuevo reto y con todo lo que has crecido en estos últimos años como triatleta, ¿cómo te ves de aquí al mundial? Es decir, ¿ya has hecho un plan de trabajo? Porque va a ser todavía en septiembre del próximo año. Sí, para esta competencia lo que me gusta es que como he clasificado con tanta anticipación, tengo tiempo para realizar un plan que me ayude a llegar como en un muy buen pico esta carrera y voy a tener algunas competencias de paso a fines de este año y a mediados y comienzos del próximo para poder llegar bien. Y bueno, voy a estar siempre compitiendo en las fechas de los circuitos nacionales de triatlón. Por ejemplo, ahora a mediados de septiembre voy a ir a un triatlón cross en Punta Sal, que es algo súper lindo porque incluso te conecta con la naturaleza de tu país, que es algo que no podemos hacerlo todos.